¡Hola! Nosotros somos casecos. Y hoy vamos a hacer... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Un integrante se pone los audífonos y no escucha nada. Entonces la otra persona tiene que decirle una frase y el que está con los audífonos tiene que intentar adivinar lo que dice la otra persona. Entonces comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Ya no lo hace. No, adivinar. No, no, no. ¿Ya? A ver, dale. ¿Por qué gritó? No, no, solo di. ¿Cómo lo mueve? ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Lo mueve? ¿Lo mueve? ¿Qué te dije? ¿Cómo lo mueve esa muchachota? ¿Eh? ¿Te dije? ¿Sí? 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 ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Es que ya hablo. Ya tengo una expresión vocal. Ya tomo, tomo. Ya te voy a quedarme. Ya, ya. ¿Me gusta? ¡Pero di fuerte! ¿Me gusta? ¿La sandía? ¿Me gusta? ¿La sandía? ¿Me gusta? ¿La... ¿La sandía? ¿La qué? Habla más duro, Japón. ¿La sandía? ¿La sandía? ¿La sandía? ¿La sandía? ¿Con...? Con... Crema. ¿Con...? ¿Con qué? ¿Con crema? ¿Con crema? ¡Jajaja! ¿Con qué? Con crema. Con crema. ¿Con crema? Chantillí. ¿Con qué? Chantillí. ¿La sandía con... Con crema, sandií. No sé. ¿Sant. Santií. ¿Con manzana? Sentití. Con Santillí, con Chantillí, con Chantillí, ¿qué dije? ¡Santillí esa! A ver, siguiente es, la frase es, me... ¿Qué, ya estás hablando? No, ahorita. A ver, a ver, ¿ya? Ya. Hola. Me... Me fascina. Me fascina. Me fascina. Me fascina. Me fascina. Me fascina la verga. Me fascina. No, 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 no. Me fascina. Me fascina. Las. Las. Me fascina las... Las. Aguas locas. A ver, repite, repite. Me fascina. Me fascina. Las aguas locas. Las. Aguas locas. Las que? Aguas locas Auroras What the fuck? Las? Aguas locas Las? Aguas locas Las que? Aguas locas Me fascinan las? Aguas locas Me fascinan las? Aguas locas Puta no te tiro en culo Me fascinan Me fascinan las? Aguas locas Colas? Aguas locas Aguas con gas Locas Locas Colas Olas Aguas locas Me fascinan Me fascinan las? Aguas Aguas Locas Aguas locas Rojas Locas Rocas Locas Aguas rojas Locas Rolas Locas Rojas Locas Las aguas? Locas 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 Que cabrón que debe demorar Locas Par Dos tus ojos dos tus ojos son como un lucero que a todos todos tus ojos son como un lucero tus ojos amarillos tus ojos son tus ojos son tus ojos tus ojos son como un muy son como un como un lucero gusano lucero 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 que alumbren que tumba que alumbran que alumbra el el basurero basurero si si la vida te da la espalda agarran el culo si la vida si la vida te da la espalda agarran el culo si la vida que te da la espalda te da que espalda espalda agarran el culo no ya me la se ven a mis 15 ya vamos a celebrar mi sexy chan venami ven a mis 15 ya ven a mis 15 ya ven ven a mis 15 al a mis 15 a pis a mis 15 a pis a mis 15 a pis a mis 15 a mis 15 vamos a celebrar mi sexy chan bed a mis 15 que chan vela Mi sexy chambelán Chambelán El de a mis quince ya Vamos a hacer No, no Mi sexy que es Chambelán Sapear Chambelán Cha, cha, chambelán Cha, cha Cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Chambelán 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 Ah, puta Ah, puta Ah, puta Ah, puta Y bueno, eso es todo por hoy Esperamos que les haya gustado el video No olviden dejar su like y suscríbanse Si quieren ver nuestro primer video Les dejamos acá abajo en la descripción Y síganos en nuestro canal de TikTok Que próximamente subiremos unos videos Tenta, cha, cha Dos, tenta, cha Cha Chambelán 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 Gracias.